¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ellos creían que yo no iba a ser artista ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Soy la máquina que va a explotar esta pista ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tengo la puta siguiéndome en el lista ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ahora soy el número uno en esta lista Ey, ey, ya llegué, soy Luan Con el tiempo los que me envidian me amarán Mis días mierda se acabarán Téngalo por seguro que lograré ser grande Pa'lante como el elefante Yo no me creo maleante Pero mira como le meto elegante Sigo con lo mío metiéndome en problemas De nadie me fío, de ustedes yo me río Miren como rompo este beat Tratando de ser un buen MC De pequeño escuchando a B'KoZ Gracias a él me inspiré Mucha cosa por tener Pa' hacer música Nadie tuve que convencer Libre de expresar mis sentimientos En algunos temas Mostrar mis remordimientos Solo pienso en ser millonari Para andar de party en party En el Ferrari fumando mari ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ellos creían que yo no iba a ser artista ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Son las máquinas que le tratan esta pista ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Vengo las putas siguiéndome en el lista ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ahora soy el número uno en esta lista Mucho figurando por dinero Sigo haciendo trap pa' que me escuche el mundo entero Moriré siendo real y sincero Porque eso es lo que quiero La perra que me quería me traicionó Me hizo mucho daño y luego me abandonó No estoy pa' juego Conmigo chinga rico y te deja de rodeo Hago trap, zap y maleanteo Yo no me detengo En la cara de tu jeva yo me vengo No soy perfecto Cometí errores como tú Yo también tengo defectos Luchando por lo mío Aunque me tenga que meter en líos Eso es cosa de grandes y no de niños Ella no se da cuenta que no la quiero Solo estoy pensando en el dinero ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ellos creían que yo no iba a ser artista ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Soy la máquina que le trotan a esta pista ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tengo la puta siguiendo en mi lista ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ahora soy el número uno en esta lista Yeah, yeah Hay en lugar Aquí en la casa El Triángulo I Sergio Vance De Gol Pro Dímelo Blue El Triángulo I El Triángulo I El Triángulo I Gracias.